Aquí tenemos nuestro segundo polinomio especial, un polinomio idénticamente nulo, que es aquel cuyos coeficientes son cero. Recordemos, los coeficientes son los que acompañan a la variable o variables. Ejemplo, hay a menos b en el siguiente polinomio idénticamente nulo. Por lo tanto, los coeficientes son ceros. Los coeficientes son aquellos que acompañan a la variable. La variable en este caso es x. Por lo tanto, aquí tenemos un coeficiente y aquí tenemos otro coeficiente en este polinomio, el cual sería un binomio. Recuerda que el signo más me indica la separación de los monomios. Ok, en este caso el coeficiente es cero. a más b más siete es igual a cero. Y de aquí b elevado a la b menos veintisiete es igual a cero. Bueno, comencemos por aquí ya que tenemos una sola variable. b a la b sería veintisiete. ¿Qué número elevado a sí mismo me da veintisiete? Así es, b igual a tres. Tres a la tres, veintisiete. Si b vale tres, entonces a vendría a ser igual a... En este caso tendríamos tres más siete, diez. Paso al otro lado con signo negativo. Tendríamos a es igual a menos diez. Me piden a menos b, por lo tanto, a menos b sería menos diez, que es a, menos tres, que es b, cuyo resultado es menos trece. Y esa sería la respuesta a nuestro ejemplo del polinomio idénticamente nulo. Gracias. 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 Gracias.